Eso, como bien lo dijo Israel Dabez, lo que se propone, este gran pacto por la seguridad y las condiciones, la propuesta, la iniciativa, ahí está. Pero ¿qué es lo que ve Rubén Moreira? ¿O qué es lo que ve el PRI? ¿O qué ven los partidos políticos? Y justamente para hablar a detalle sobre este tema, le agradezco mucho al coordinador de los diputados del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, nos tome la llamada. Buena tarde, diputado, ¿cómo está? Muy buenas tardes, sí, y muchas gracias por la llamada, porque este es un tema bien importante. Y sin duda la la principal pregunta que quiero hacerle diputado, porque voy a insistir el día de ayer hablamos con un especialista, nadie quiere aceptar que está en riesgo, porque es adelantar que hay un problema, no quieren hablar de un diagnóstico, pero ¿por qué un pacto, sobre todo, de cara al proceso electoral? ¿Qué ve Rubén Moreira? ¿Qué está viendo y qué nos puede decir al auditorio que nos ve y nos escucha? Y por eso urge a que haya un pacto. Mire, le comento, hace unos días en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se llevó a cabo una jornada de capacitación para sus magistrados, y dentro de la misma fuimos invitados varias personas para discutir una sentencia que relacionada con Michoacán trata de la interferencia del crimen organizado en las elecciones. En el marco de esa exposición, yo les comentaba que a mi juicio, el mayor enemigo de la democracia, pues es el crimen organizado. En sus versiones, narcotráfico, huachicol, todo esto. Y que no solamente se contentan ahora, pues, con tratar de traficar sus productos, sino que están tratando de apoderarse de los entes del Estado, de los municipios, del gobierno, en fin. Y que en las campañas, pues, ya claro, que están interfiriendo, asesinando candidatos, impidiendo que se realice campaña, y obstaculizando los procesos. Ahí mismo yo les decía de varias propuestas, algunas de ellas que ya dio el tribunal, pero esta mía es de que el INE y el tribunal convoquen a un pacto para defender la democracia donde estén no solamente las autoridades federales, sino principalmente los gobernadores, porque ellos son los que tienen el contacto directo con el territorio. De no hacerlo, pues, seguramente estaremos en una ruta difícil. De hecho, las conclusiones que ahí se plantearon, la posibilidad de violencia, son muchas. Diputado Mariela, usted sabe muy bien sobre seguridad, se caracteriza justamente por ser entre los diputados quien entiende muy bien el tema, lo ha trabajado en temas de estrategia también. Me da la impresión que también le falta un punto de la forma en la que interviene el crimen organizado y el narcotráfico en las elecciones, en la política. También es financiando partidos políticos, se ha señalado a lo largo del tiempo, ahora se señala a Morena, se señala al Verde, se señala al PT, pero también en su momento se señaló al PRI, se señaló al PAN. Creo que falta también esa crítica, abonarla a esta estrategia que se busca y que se espera, se vote aproximadamente en la Cámara de Diputados. En esa discusión, que por cierto está en el canal de YouTube del tribunal, porque fue muy amplia, se abordó también ese tema. Fíjese usted que hace unos meses yo presenté una iniciativa para tratar de brindar la democracia mexicana del crimen organizado, y uno de los puntos era la propuesta de que reformara una para crear una dispositivos que llevaran incluso a la cancelación del registro a los partidos que se financien desde el crimen organizado. También hemos propuesto nosotros los observatorios electorales que le den seguimiento a toda esta intervención, que puede ser desde esa, desde financiar hasta asesinar candidatos. Sin duda, y la pregunta se la tengo que hacer, ¿Ven una elección riesgosa? Se habla de quince estados en riesgo por violencia y que pueden representar un riesgo el próximo dos mil veinticuatro. ¿Ven un riesgo también en la contienda presidencial? Mire, lo que nosotros observamos, incluso el material que ahí se presentó, es que más de la mitad de los distritos electorales hay un riesgo alto de que el crimen interfiera en la elección. Y por lo tanto, pues para transferir en la elección presidencial, este, de muchas maneras, yo les digo que ahora es, ¿Qué se dice? ¿Cómo se camina el territorio? ¿Cómo se protege la elección en los días de los comicios y antes? Entonces, lo que hizo el tribunal es bien importante, empezar a convocar para discutir el tema. Ya se lo había ordenado al INE en esta sentencia, ¿Qué le digo? Pero el INE no ha hecho caso al cien por ciento de lo que le ordenaron. Lo que hizo el presidente del tribunal creo que es muy bueno, que es empezar a dialogar, y yo desde la Cámara, este, empujaré este tipo de diálogos también. Diputado, pues, queda entonces en la cancha del resto de los legisladores, habrá un avance, habrá una discusión, ¿En qué quedó esta esta iniciativa para blindar el próximo proceso electoral? O este gran pacto, más bien iniciar este gran pacto, pues incluyendo las decisiones desde el legislativo. Mire, la parte electoral quedó congelada porque ahora mismo tampoco se puede reformar en términos electorales, aun cuando algunas de las propuestas no estaban dirigidas a la operación electoral, sino más bien a tratar de evitar la interferencia del crimen. Por ejemplo, le doy a una de ellas, que los crímenes cometidos dentro de los procesos electorales por la delincuencia organizada no prescriban nunca. Dejarle a la democracia, asesinar a un candidato, es tratar de destruir todo el estado, porque es donde se toman las decisiones. Y ya hemos tenido en otros países, le digo Colombia, que una buena parte de los senadores respondían al crimen organizado. Imagina usted lo que puede pasar en una nación como México si esto acontece. No, sin duda, y cambian la historia completamente los países, pero además se sigue dando, lo que ocurrió en el dos mil dieciocho y en prácticamente pues casi todos los estados, alguna ha tentado contra candidatas y candidatos. Pues yo le agradezco mucho de verdad, Rubén Moreira, coordinador de la bancada del PRI, le damos seguimiento a esta solicitud que usted hace, lo que urgió a la Cámara de Diputados, para ver cómo avanza y las estrategias que se toman, porque estamos ya a un paso de este proceso del dos mil veinticuatro, oficialmente el proceso electoral. Gracias, diputado. Yo se lo agradezco mucho. La visibilidad que usted le da al tema es bien importante. Gracias, diputado. Que tenga muy buena tarde, buen domingo. Gracias. Ahí está. Entonces, recientemente esto hizo recordar que desde la Sedena surge también una iniciativa para que se acompañen ante estos llamados que han hecho no solamente ahora la bancada del PRI, que han hecho otros partidos políticos, del riesgo que pueden vivir, en el que pueden estar los aspirantes a las candidaturas presidenciales, pues un acompañamiento por parte de la Sedena. Sabemos hasta el momento que de la izquierda se ha tomado ya una decisión, en el caso de Claudia Shemam, en caso de necesitar estar acompañada de algunos elementos del ejército o de o a quien se pueda proporcionar, todavía no ha habido respuesta por parte del Frente Amplio para que Xochitl pueda estar acompañada, y no solamente por un tema de riesgo de muerte, del crimen organizado, también por los acontecimientos que sean todos los días, ataques en redes sociales y agresiones que aseguran algunos, podrían derivar justamente en agresiones de ser verbales a físicas en la calle. Y creo que los Dimes y Diretos los vemos constantemente en las redes sociales y traduce cómo está tomando pues color y volumen el proceso electoral que se viene este dos mil veinticuatro.